Más que una palabra diría calidad educativa, pero si lo tenemos que resumir en una palabra, pues creo que excelente. No podemos poner ni más ni menos. Esto es una cadena. Yo conocí el colegio por una mamá que, aunque no lo llevamos a la práctica en muchas familias, en general, cuando se busca un colegio, yo creo que la idea es esa, educar en valores. Pero como madre de alumnos que ya llevan tiempo aquí en el cole, es que no podría valorarlo de otra manera que no decir, no solo a lo mejor una palabra, excelente en una palabra y calidad educativa un poco en general, porque creo que es un cómputo de maestros, personal no docente, incluso los propios alumnos. ¿Qué destacarías del colegio? Pues bueno, podría destacar mil cosas. Es un centro en el que la educación, que sé, hay mucha educación digital, interactiva, bilingüe. Hay un constante feedback entre familia y escuela, hay un diálogo. Y luego también que tiene muchísimos recursos educativos. O sea, que en general creo que es muy completo en ese sentido. La primera vez que yo tuve claro que no educáis solo en conocimientos, que se educa en valores. Entonces, para mí eso es fundamental. Y yo quedo muy tranquila, porque sé que si hay un problema, llamo o escribo y en menos de una hora me están contestando y están poniendo solución a ese problema. Porque es un colegio inclusivo, en el que se educa desde la tolerancia y la pluralidad. Los maestros se implican 100% en la educación de nuestros hijos y están en completa formación constantemente, que hace y ayuda a innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no hay un estancamiento por parte del docente. Pues que es un centro que educa efectivamente en valores, en conocimientos, pero sobre todo en valores. Entonces, para mí eso es fundamental. Los educadores, al final, sois parte de nosotros. Para mí, yo es que estoy de verdad encantada. La laboración del colegio es ejemplar. Música